hola qué tal muy buenas tardes de menos otra vez más otro vídeo siempre tengo lo que es el mensaje canalizado para el signo de libra para lo que sería la primer quincena del mes de enero del 2023 o igual cuando estoy viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje para ti libra en este periodo que dice tus dioses sus diosas tus ángeles como le quieres llamar en este periodo en esta quincena también te recuerdo que es una lectura canalizada por el que me guía más por lo que voy sintiendo por lo que dicen mis guías y no tanto por las cartas o sea y libra que te dicen tus guías desarrollando a nivel mira traes una energía muy pero muy potente te estás desarrollando mucho con a nivel espiritual está llegando un guía espiritual muy fuerte estás aprendiendo a canalizar tus dones veo muchas personas que están trabajando mucho la parte psíquica de la parte de la canalización la parte espiritual como tal la cerdotisa veo muchas personas sanadoras de muchas personas medios analizadores tarotistas y está trabajando mucho lo que pasa es que siento que están trabajando mucho con y también meditaciones está estructural que está creciendo se está haciendo más potente pero incluso trabajando con muchísimos maestros porque cada una de estas cartas que son arcanos mayores también son maestros son energías son arquetipos son maestros son incluso ángeles son dioses como le quieras llamar y que te están enseñando muchas cosas a nivel espiritual estás aprendiendo muchas cosas estás pero que se está fortaleciendo tu energía también se está está sanando y de alguna forma tienes tanto el colgado este te fijas tienes el diablo aquí pero el diablo es como una especie de dios oscuro y que tiene su propia luz porque porque si te fijas está rodeado de color verde y el color verde me habla mucho de la energía del corazón entonces estás conectando realmente con tus días espirituales también me habla mucho el colgado que estás conectando también con tus guías de luz o sea tienes de todo tienes a tu alrededor que están protegiendo te están cuidando te están abriendo caminos te veo trabajando mucho con sobre todo organizando tu vida empezando a sanar empezando a trabajar en ti empezando a ser más consciente de quién eres ser más consciente de lo que quieres y ser más consciente de quiénes están a tu alrededor te veo trabajando mucho con maestros ahora sí que físicamente trabajando mucho con maestros y lo que me están diciendo es que si tienes muchísimos guías que te están cuidando te están protegiendo y sobre todo te estás desarrollando a nivel espiritual estás aprendiendo mucho estás aprendiendo nuevas y nuevas como decirlo nuevas habilidades nuevos dones estás despertando nuevas capacidades sobre todo en el área espiritual y yoga meditación canalización tarot y te veo trabajando mucho sobre todo como que algo va a cambiar en tu personalidad porque me están en la carta de la fuerza que habla mucho de ser una persona amorosa o convertirte en una persona amorosa pero también una persona fuerte porque porque el hecho que tú se es una persona amorosa o sea es una persona como muy linda como me dicen aquí como un borreguito no significa que esa es una persona débil al contrario eres una persona que sabe conoce su energía conoce a sus guías su poder lo demuestra no es tanto que lo demuestre que si te va como tenerlo como tu lado oscuro se dicen por ahí no lo escuchado muchísimas veces las personas que más los tienen o sea que ya conocen su propia luz que son personas que de alguna forma han trabajado mucho para conocer esa luz y personas que han trabajado mucho para conocer esa parte buena esa parte han trabajado para ser mejores personas tienen también una sombra enorme entonces esas personas saben el daño que pueden llegar a hacer si esa sombra se descontrola entonces de alguna forma siempre son conscientes de estas capacidades que tienen entonces lo que te están diciendo aquí es que tanto tu lado de luz como tu lado de sombra te están diciendo te protegemos déjate guiar por nosotros déjate guiar también por lo que dice tu corazón porque al final de cuentas si te fijas aquí hay color verde aquí hay color verde aquí hay color verde acá también un poco de verde están diciendo déjate guiar tanto por tu corazón como también por un poquito de tus emociones que no seas tan mental que si obviamente la balanza de libra te habla mucho de este intercambio de esta de este equilibrio más que nada este intercambio igual de energías entre lo mental y lo espiritual y lo y lo emocional pero también te están diciendo y equilibra tus emociones equilibra tu mente y déjate guiar por lo que siente tu corazón sobre todo por las cosas buenas que hay en ti aquí lo que te dicen es estos días están para cuidarte para protegerte y para guiarte hasta que el vídeo es fuerte de gustado si te gusta darle como arte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego